La vida del apóstol Pablo Hechos capítulo 9 versículo 1 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote El apóstol Pablo aparece por primera vez en la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 9 versículo 1 y aparece bajo el nombre Saulo Este hombre era un perseguidor de la iglesia del Señor Jesús Saulo, que es Pablo era un judío nacido en una ciudad llamada Tarso Tarso de Cilicia Cilicia es hoy día Turquía el país de Turquía, que es un país árabe El nombre Saulo es también un nombre muy parecido a Saúl son el mismo nombre y Saulo significa elegido de Dios o pedido por Dios es un nombre hebreo porque él no nació en Israel pero era hijo de padres israelitas mamá y papá eran judíos y él por haber nacido en Tarso de Cilicia esos lugares estaban dominados por el imperio romano pertenecían a los romanos entonces Pablo tendría doble nacionalidad la nacionalidad judía por ser de nacimiento por ser hijo de padres judíos y la nacionalidad romana por haber nacido en los territorios del imperio romano Saulo entonces significa elegido de Dios o pedido por Dios y Pablo, que es el nombre romano porque Saulo es el nombre hebreo y Pablo, el nombre romano es Paulus o Pablo y significa pequeño tal vez el nombre del completo era Saulo Pablo como hoy día también se acostumbra ponerle dos nombres a una persona el primer nombre y el segundo nombre Pablo entonces tenemos claro que era judío él era israelita él no era un gentil era un hombre hebreo él fue criado por algún tiempo en Tarso en su niñez temprana y aproximadamente a los 12 años fue llevado por sus padres a Jerusalén o enviado allá para ser enseñado en las costumbres de las tradiciones judías en el judaísmo él perteneció a la corriente de los fariseos porque habían dos partidos religiosos o dos escuelas religiosas en Jerusalén la capital de Israel y eran los saduceos que era como la corriente de los ricos el grupo de los ricos y estaban los fariseos los saduceos eran más liberales y los fariseos eran conservadores la palabra fariseo significa piadoso ahí en medio de los fariseos se formó Pablo Saulo como un religioso y dice que tuvo como maestro personal a Gamaliel que era un reconocido rabino en Jerusalén un hombre de mucho respeto un hombre de mucha sabiduría de muchos conocimientos de la Torah judía de las tradiciones de los judíos y dice la escritura que Saulo fue educado a los pies de Gamaliel esa frase significa que era un discípulo cercano se convirtió como en un pupilo de Gamaliel estuvo muy cerca de él recibiendo clases privadas recibiendo conocimientos más profundos y más amplios que un discípulo o un alumno común ahí vemos entonces que Saulo era un niño un joven muy inteligente y una persona muy preparada él fue enseñado en todas las costumbres y fue muy celoso de las costumbres de sus padres de sus antiguos fue un varón muy celoso de las tradiciones judías y se cree que era de una familia noble adinerada que tenían pues comodidades económicas este hombre Saulo se convirtió en un servidor en un siervo de los sacerdotes en Jerusalén se convirtió como en un soldado de la guardia del templo porque él recibía órdenes del sumo sacerdote cuando él llegó a Jerusalén él seguramente se formó un tiempo en Jerusalén y volvió y se fue para su país natal para Tarso de Cilicia y allá estuvo otro tiempo y cuando regresó tendría más o menos unos 25 años unos cercanos a los 30 años él ya tenía pues un rango en el templo y ejercía como un policía como un soldado de la religión judía y él tenía un rango porque él era el que dice que recibía las cartas del sumo sacerdote con órdenes de arresto para perseguir según ellos a la secta de los nazarenos a la iglesia del señor Jesús de Nazaret que estaba ferviente estaba floreciente y ya había un buen grupo de convertidos y Saulo se ensañó persiguiendo a la iglesia del señor Jesús a los creyentes en Jerusalén y dice que iba también por varias ciudades fuera de Jerusalén y aún por fuera de Israel él iba persiguiendo a todos los que se encontrara que supiera que eran creyentes en el señor Jesús él los perseguía con mucha rabia con mucha ira con enojo contra ellos porque él en su mente creía que haciendo eso servía a Dios Saulo pensaba que estaba en lo correcto que él estaba sirviéndole al Dios del cielo matando a los seguidores de Cristo maltratándolos alatigándolos encerrándolos en prisiones arrastrándolos humillándolos insultándolos en medio de su persecución él estaba plenamente convencido que a Dios le agradaba lo que él hacía porque para él la iglesia era una herejía para él la iglesia era una secta de error porque él no entendía el proyecto de Dios a pesar de que era un hombre experto en el antiguo testamento no le había sido revelado no había entendido que la iglesia era el propósito de Dios entonces él perseguía con mucha hazaña a los creyentes él también tenía un arte y es que los judíos tienen la costumbre la tradición de darle a sus hijos educación formal como ir a una universidad prepararse académicamente o profesionalmente pero también les enseñan un arte en este caso una manufactura algún conocimiento que puedan ejercer si no hay trabajo en lo que ellos estudian y a Saulo sus padres le enseñaron a trabajar las tiendas de campaña a trabajar la piel de cabra y ese era un trabajo bien remunerado este hombre llegó a ser considerado un rabino en Israel porque era un ferviente judío del judaísmo era un hombre celoso de las tradiciones de sus padres era un hombre que quería y él deseaba hacer bien las cosas como él veía que las hacían los líderes religiosos en Israel él tenía grandes aspiraciones dentro del judaísmo y en medio de su persecución contra la iglesia él viajó hacia la ciudad de Damasco que es del país de Siria y dice que en su viaje allá porque había una iglesia floreciente una iglesia grande él quería ir allá porque escuchaba que había un avivamiento en la iglesia pero él quería ir a pagarlo él quería ir a pagar el juego de Dios y dice que le pidió cartas al sumo sacerdote para ir a exterminar a los creyentes en ese lugar cuando él se encontraba cerca de Damasco dice que iba con su ejército con sus compañeros de correrías o con los que estaba ejerciendo ese vil oficio de perseguir a la iglesia del señor Jesús dice que le rodeó un resplandor del cielo y que él cayó al suelo no sabemos si se cayó del camello de la mula o iba a pie pero dice que cayó en tierra lo derribó el resplandor del cielo y era de día de modo que podemos imaginar el poder del destello que lo derribó la biblia dice que el señor Jesús es la luz del mundo es el sol de justicia la estrella resplandeciente de la mañana y dice que él habita en luz inaccesible bueno con esa luz hirió a Saulo lo puso en tierra y le habló desde la gloria desde la divinidad cuando le dijo Saulo Saulo por qué me persigues en Hechos capítulo 9 dice que en ese momento lo dejó ciego ese resplandor de luz le hirió los ojos y él perdió la vista temporalmente y allí en el suelo él responde ¿quién eres señor? hay que considerar que él como judío no le decía señor a cualquiera los judíos solo creían o creen que tienen un señor el señor del cielo y para Saulo pues la gran sorpresa es que esa voz que le hablaba cuando él le pregunta ¿quién eres señor? aquella voz le contesta yo soy Jesús a quien tú persigues todo esperaba Saulo menos que aquella voz le dijera que el que le hablaba que el que lo estaba confrontando era el mismo Jesús a quien él perseguía porque para Saulo y para los judíos fanáticos Jesús estaba muerto porque los judíos condenaron a Jesús a muerte en la cruz del calvario y él efectivamente murió pero ellos negaban que él había resucitado entonces cuando Saulo escucha yo soy Jesús como él era un buen judío conocedor de las escrituras seguramente él entonces reflexiona que aquel que había usado esa misma frase el yo soy había sido el que le habló a Moisés también en un desierto a través de una zarza cuando le dijo que yo soy el que soy el autoexistente el eterno la mente de Saulo se dirigió al episodio de Moisés seguramente y también al episodio de Abraham cuando también se le dijo yo soy cuando Dios se presentó como el gran yo soy el Dios omnipotente el Dios todopoderoso el eterno Saulo queda impresionado con esta visión y tiene tres días para reflexionar sobre la decisión que va a tomar y en su persecución él seguramente tenía como objetivo sorprender o castigar o matar a un hombre llamado Ananías que era siervo del Señor Jesús en esa ciudad de Damasco seguramente era el líder de la congregación que allí se reunía una congregación mayormente de gentiles y obviamente también había judíos y allá este Saulo en esa casa donde lo metieron estando ciego ayunaba oraba clamaba a Dios y Dios le dio revelación de quien es Jesucristo el Señor Jesús se le manifestó y dice que Ananías recibió también órdenes del Señor para ir a orar por él y a bautizarlo y para que recibiera el bautismo del Espíritu Santo y este Saulo cuando Ananías lo bautiza le impone las manos entonces recibe sanidad divina recobra su visión física ya tenía visión espiritual y recibe el poder del Espíritu Santo es lleno del Espíritu Santo y entonces entiende el Evangelio le es revelado porque el Evangelio viene es por revelación divina el mismo lo dice en uno de sus escritos porque el Evangelio que yo les he predicado no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno sino por revelación directa de Dios o sea que Saulo entendió quien es Jesucristo por revelación directa a nosotros nos pueden hablar o nosotros podemos hablarle mucho a una persona del Evangelio pero si Dios no le revela su divinidad su unicidad su proyecto de salvación esa persona nunca entenderá el Evangelio solamente es a través de la revelación la iluminación que el Señor Jesús le dé para que entienda el Evangelio de modo que a Saulo le fue revelado el paquete completo del Evangelio del plan de salvación de Dios para judíos y gentiles todo el conocimiento que Saulo tenía del Antiguo Testamento del Dios del Antiguo Testamento del Dios Jehová del Dios Yahvé se revirtió en Cristo Pablo unificó esos conocimientos y los centró en la persona de Cristo y entendió que el Antiguo Testamento es Cristo céntrico que todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías se cumplían en el Señor Jesús que Jesucristo es el gran yo soy eso lo entendió Saulo de Tarso en ese tiempo que tuvo de reflexión con su ceguera y en su tiempo de meditación cuando estaba débil cuando estaba limitado físicamente él empezó con fervor a predicar inmediatamente después de que Ananías le impuso manos y lo bautizó en el nombre del Señor Jesús en aguas por inmersión se levantó y se puso a predicar en Damasco el que perseguía la iglesia ahora predicaba en medio de la iglesia el que iba contra los creyentes ahora era parte quería introducirse estaba siendo introducido por Dios mismo al cuerpo que atacaba a la comunidad que perseguía a la iglesia del Señor Jesús y con su predicación dice que confundía a los oyentes porque su fama era bien conocida que era un hombre de un carácter fuerte y agresivo y de una firmeza de odio y de persecución dice que respiraba amenazas y muerte contra la iglesia era un fanático judío era un hombre odioso de la iglesia pero ahora aquel camino que perseguía lo predicaba y lo defendía a capa y a espada se convirtió automáticamente en un predicador del evangelio del Señor Jesús pero su mensaje no fue muy bien recibido por los judíos aún de la misma iglesia porque muchos no le creían que él había sido verdaderamente convertido al evangelio muchos pensaron que él se había como infiltrado que había tomado como un aspecto para engañarlos para introducirse más fácil y desde adentro hacer un daño mayor como un trabajo de infiltración entonces no fue muy bien recibido su mensaje tal vez las expectativas que él tenía no fueron llenadas en su momento porque era muy prematuro el cambio porque a nosotros los seres humanos se nos hace muy difícil entender la obra de Dios pero Dios obró efectivamente en la vida de Saulo de Tarso que es el mismo Pablo él entonces se fue hacia Jerusalén allá se presentó a los discípulos también pero pues también en la iglesia en Jerusalén había un recelo con él y tampoco fue como muy muy bien recibido aunque fue reconocido por los apóstoles pero él tuvo también un tiempo de aislamiento en el desierto de Arabia según la carta a los Gálatas donde él mismo dice que estuvo tres años después de su conversión Dios le dio una cátedra una escuela una universidad de formación apostólica de tres años así como también el Señor Jesús formó a sus discípulos durante tres años que estuvo con ellos en su ministerio para que fueran apóstoles Pablo también no fue ajeno a esa formación porque él tendría también que entender muchas cosas tendría que organizar mucho la doctrina tener unas experiencias con Dios a solas con él muy poderosas muy profundas que lo formarían y le darían el perfil del gran apóstol que él llegó a ser fue un varón muy usado por Dios a través del cual realizó cosas muy poderosas el Señor Jesucristo